Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Linux de la distribución de Debian de nksistemas.com Vamos a ver la parte 4 del curso, veo que hay mucha gente que se está sumando al curso, al canal Así que los invito a que compartan y distribuyen también por sus redes sociales Este curso que es totalmente gratuito, muchos me preguntan si tienen certificado La verdad que no era la idea hacer un certificado del curso, si certificarte que vas a aprender Porque la idea del curso como dije en un primer momento es aprender, ir a la parte práctica Y poder aprender conceptos, familiarizarnos con la terminal y los servicios de Linux Así que bueno, te dejo los links de todo lo que veamos en una publicación en la descripción del video Ese link te va a llevar al blog donde vas a tener todas las notas de todos los comandos que vamos a ver en esta nueva clase Y hoy vamos a entrar en detalle sobre comandos de red Vamos a ver las distintas formas de poder ubicar nuestra dirección IP Saber si un equipo está encendido Vamos a instalar el servidor de SSH Para poder conectarnos por este protocolo SSH A nuestro Linux Vamos a ver configuraciones de firewall Y por último vamos a ver algunos tips Que son interesantes Así que sin más vamos a directamente abrir nuestra terminal Seguimos manejándonos con la terminal Y voy a entrar para hacer más rápido el tema de los comandos y demás Voy a entrar al modo administrador Recuerden que si no, con nuestro usuario usábamos sudo el comando El primer comando es básico para cualquier administrador Ya sea de red o sysadmin Es el comando ping Con el comando ping podemos hacer Chequear una dirección IP Ya sea local o en internet O a un nombre Por ejemplo, vamos a ver si tenemos internet Recuerden que estos tipos de comandos los vamos a ver en la terminal Porque si nosotros administramos un servidor tipo VPS No tenemos entorno de ventana, entorno gráfico Solo tenemos la terminal Entonces tenemos que, no hay navegadores Tenemos que valernos de la terminal Sí o sí para administrar nuestro Linux Así que vamos a chequear Si tenemos internet haciendo un ping a Google Como pueden ver, responde bien ¿Qué pasa si queremos hacer un ping a una máquina A una determinada dirección IP en la red? Ponemos la dirección IP IPv4 Como pueden ver, responde Acá ahora estoy haciendo esta dirección IP 127.001 Es la dirección IP local de la máquina La dirección del loopback Ahora vamos a chequear, por ejemplo, ping 2.1 Ahí se me fue Uno Y esa es la dirección IP local de la máquina Pero en formato IPv6 Acá vamos a limpiar Por último podemos ver también Fíjense Localhost Hace exactamente lo mismo Nos da la dirección IP en formato IPv6 Ping para chequear si un equipo está prendido Si llegamos al equipo, más que nada Ahora vamos a ver Cómo obtener la dirección IP Vamos a ver algunos Varios comandos que nos van a ayudar a esto Cada uno elegirá al que más le gusta Y si no Vamos a aprender a usar comandos varios Vamos a usar el comando IP Que viene Preinstalado en esta nueva versión de Debian IP address Fíjense Nuestra placa de red es esta Es 33 Y esta es nuestra dirección IP Este dato es el que estamos buscando nosotros Cómo podemos verlo con, por ejemplo IP route A IP route le tenemos que agregar además un get Unos parámetros más Que después van a quedar en la publicación Para que ustedes lo puedan copiar Es importante que prueben todos los comandos que vemos acá Que lo vayan siguiendo en su máquina virtual de laboratorio Fíjense Si hago IP Route Get Y el resto de los parámetros Me trae automáticamente la dirección IP Voy a limpiar la pantalla con control L Vamos a ver también el comando hostname Si yo escribo hostname solo Va a aparecer el nombre de la máquina Recuerden que este es el usuario Arroba El nombre de la máquina Pero si yo hago hostname menos I mayúscula Fíjense lo que pasa Me trae directamente la dirección IP Que es el dato que a nosotros nos interesa Vamos a limpiar Recuerden clear o control L NM Claro Vamos a usar este comando Y también nos va a mostrar la dirección IP Fíjense que acá nos muestra la dirección IP En formato IPv4 y IPv6 También nos muestra los parámetros de red Está muy bueno este comando Pero lo que a nosotros nos importa Es obtener la dirección IP Y un dato interesante Acá directamente nos pone el nombre de la interfaz Vamos a limpiar Otro comando que también pueden llegar a ver En distribuciones que derivan de Debian U otras distribuciones En general de Linux Es el comando ifconfig Ifconfig no viene por defecto en Debian Lo sacaron Pero se puede instalar Para aquellos que son de la vieja escuela O que les gusta este comando Se puede instalar con apt install Y vamos a instalar el paquete NetTools Es un paquete chiquito A ver Ya está instalado Si Me olvidé de buscarlo Pero Vamos a usar el apt search NetTools Y nos dice Instalado Ya lo había instalado Estuve probando Para hacer el curso Y quedé instalado Este paquete Tiene varias herramientas Pero nosotros vamos a usar el ifconfig Quiero que vean Este es el formato viejo Que pueden llegar a ver también En tutoriales de internet El nombre de la placa Y lo que nos importa La dirección IP También nos da más detalles Máscara Si El broadcast También podemos jugar Recuerden con Grep Si A ifconfig Le podemos pedir Nada más que nos traiga El nombre De la placa de red Y lo combinamos con Grep Para tener esto Un resumen Habiendo visto estos comandos Solo nos queda uno más Que es un servicio Que viene En Debian Que lo vamos a activar Vamos a ver primero el estado Status System D Edward Fíjense Este servicio Está inactivo Si Y está en modo Disable Pero vamos a ver Que pasa Si nosotros Lo activamos Ahora vemos el status Y está corriendo Y está corriendo Efectivamente Vamos a Limpiar acá primero Y vamos a El comando en cuestión Es Network CTL Es como System CTL Pero para la parte de red Nada más Vamos a ver El status Fíjense Que es otro servicio Que por defecto Está abajo Y nos dice Que esta dirección IP Está sobre Esta placa de red Si También nos da El formato IPv6 Y el gateway Es otro comando Que también podemos utilizar Para Saber nuestra dirección IP Ahora Habiendo visto Estos comandos Ustedes eligen Cual les gusta O cual les sirve más Pero ya conocen Varios métodos De obtener Este dato Que estábamos buscando Voy a parar El servicio Y ahora si Vamos A comenzar Con la instalación Del servicio De SSH Vamos a buscar El paquete SSH Vamos para arriba Y acá está Lo que más nos interesa A nosotros Es instalar El servidor Pero por ahí Podemos instalar El cliente Que nos va a permitir Conectarnos A otros Equipos Linux Que estén en la red Así que Vamos a Hacer La instalación Vamos a dar un Menos y Para que Directamente Hagan la instalación Es un paquete Chiquito también Que no tarda mucho Ya se instala Como pueden ver Y ahora lo que vamos a hacer Es valernos De una herramienta Para hacer la conexión SSH Que Es una Herramienta Que recomiendo Que tengan En cualquier sistema Porque es muy útil Para hacer este tipo De conexiones Para conectarnos No solo a los servidores Sino a equipos de red Que es PuTTY Ahora Vamos a ver Cómo se instala Por ejemplo Si queremos tener PuTTY instalado Ahí les dejo Como se escribe Fíjense que también Es una herramienta Bastante chiquita Pero Es muy potente PuTTY nos va a servir No solo para hacer Conexiones SSH Sino también TENET Y demás La vamos a dejar Instalada Quiero que vean Cómo es en Linux Es bastante simple Instalar Y ese es el El iconito Y esta es la interfaz Así de simple Se instala PuTTY En Debian Fíjense que tienen Para hacer Distintos tipos De conexiones Lo que a nosotros Nos interesa Como dijimos Es saber la IP De esta computadora De la máquina virtual Entonces Podemos usar Cualquier método Vamos a usar Hostname-i Bien Vamos a Voy a correr Para que ustedes Entiendan Este PuTTY Está sobre un Windows Windows Está instalado En mi Computadora De escritorio Y vamos a decirle PC física Y vamos a intentar Conectarnos a la Máquina virtual Que es nuestro Laboratorio Para que No se confunda Hagamos de cuenta Que tenemos Dos equipos En la red Si Entonces Fíjense lo que pasa Habiendo instalado Ya el servicio De SSH Lo que voy a hacer Es Desde mi Windows Conectarme a Linux Y voy a usar La dirección IP Con este programita Que Fundamental Que tengan PuTTY En el puerto Por defecto Del servicio De SSH Es el puerto 22 Si Si nosotros Cambiáramos ese número Debemos ajustarlo acá Y le vamos a dar A Open Acá nos va a hacer Una Advertencia seguridad Le decimos que sí Y ahí traigo la ventana Y fíjense que Automáticamente Me Pregunta El nombre de usuario Entonces Yo voy a usar NK Sistemas Le voy a dar La contraseña Correspondiente al usuario Y Ya estoy Adentro de mi servidor Como si fuese La terminal Si La que estamos viendo En la máquina virtual Atrás En Terminator Estoy haciendo Exactamente lo mismo Le voy a dar Exit Quiero que vean Algunas diferencias De lo que pasa Cuando Por defecto Quiero entrar Por ejemplo Con el usuario Root Voy a entrar En la ventana Voy a colocar La contraseña La contraseña De root Y fíjense Lo que me va a decir Se va a quedar ahí Y me va a decir Acceso denegado Si Si yo sigo intentando Me va a dar Acceso denegado ¿Por qué? Porque por defecto No nos podemos Loggear con root No es recomendable Tampoco Hacerlo Dejar que root Pueda loggearse Por SCL Porque si tenemos Un ataque de fuerza bruta Y no tenemos Protecciones Nos pueden llegar A romper la contraseña Así que Aunque no se recomienda Me lo han preguntado Varias veces En el blog Y yo se los voy a dejar Cómo hacer Para que El usuario root Se conecte Vía SSH Hay que modificar Un archivo Esto recuerden Que Es después De haber instalado El servicio SSH Como servidor Si no No le va a funcionar Venimos SSH De Config Está NTC SSH SSH De Guión bajo Config Vamos a entrar Con nano El editor Y vamos a desplazarnos Hacia abajo En la sección Sección de autenticación Y vamos a Descomentar Esta línea Permit Root Login Y vamos a cambiar Esto Y le vamos a poner Yes Que significa Permit Root Login Que va a permitir Al root Que logue Quiero hacerles una aclaración En el editor Que no Me parece que no se las dije Cuando Tenemos el signo Numeral Adelante De una palabra De un repositorio En un archivo Significa que está comentada La línea Ya sea para que Ahora acabamos de cambiar Una configuración Si le sacamos La descomentamos La línea Que significa Que ese parámetro Va a ser tenido en cuenta A partir de ahora Así que tengan en cuenta Eso Cuando está comentado No lo tiene en cuenta Cuando está descomentado Y tiene parámetros Va a ser tenido en cuenta ¿Si? Entonces Acá Cambiamos la frase Que estaba Y le dejamos Yes Apretamos F2 Para guardar Le damos que sí Que guarde los cambios Y le damos enter Bien Ahora lo que hay que hacer Es reiniciar el servicio SSH Recuerdan que Podríamos reiniciarlos Con systemctl Restart SSH También lo que podemos hacer Es Para que lo sepan Podemos usar El comando Service SSH Restart O también podemos usar Systemctl Restart SSH O reload Para recargar La configuración ¿Si? Esto lo vimos En la parte 3 Lo estamos recordando Nada más Bien Ahora permitimos El SSH Del root Vamos a verificar Que esto es así Borré A ver Vamos a ver De vuelta Con hostname Menos y La dirección ip Me voy a copiar Esta dirección Porque vamos a entrar Otra vez Le vamos a dar enter Y fíjense Que pasa Si me logueo Como root Me dejó Me dejó entrar Así se permite La conexión De root Vía SSH A nuestro servidor Ya les digo No es una práctica Recomendable Pero algunos lo piden Por eso se los muestro Vamos a salir Y por último Para terminar De configurar En nuestro SSH Lo que vamos a hacer Es Modificar el mensaje Que nos da Cuando nos conectamos Esto lo vamos a Modificar En ETC Mod D Eliminamos Todo el contenido Esto lo podemos comentar O lo sacamos Directamente Lo eliminamos Y vamos a Darle Un mensaje Vamos a guardar Le decimos que si Y ahora Vamos a de vuelta Probar Conectarnos A nuestro servidor Y vamos a ver Que pasa Nos podemos conectar Con cualquier usuario Ahora Y fíjense Que acá nos da El mensaje Que escribimos Si Que tipeamos Hace dos segundos Así le pueden poner Una advertencia Por lo general En algunas empresas Se pide hacer Estas cosas Para avisar Que si no tiene Permiso Salga Por temas Legal Bien Ya terminamos De configurar Nuestro Servicio De SSH Y Aprendimos A usar Putty Un excelente Programa Para establecer Este tipo De conexiones Ahora Ahora vamos Ahora vamos a Entrar En un apartado Más de seguridad Que es La configuración De Firewall Hay varios tipos De Firewall Que podemos usar Para proteger Más que nada Nuestra máquina Hoy vamos a ver Uno que se llama UFW Que es Significa Un complicated Un complicated Firewall O sea Un Firewall Sin complicaciones Que viene a ser Un tipo de Firewall Desarrollado por Ubuntu Que lo tomó Está en los repositorios De Debian Y que Básicamente La idea es tener Un Firewall Que sea fácil De administrar Un Firewall Nos va a permitir A grandes rasgos Permitir servicios O no Así que Vamos a entrar También Hoy es una clase No solo De administración De Linux Sino también De seguridad Y de red Si Vamos a aprovechar Todos estos contenidos Para Para aprender Un poco más No viene Preinstalado En la instalación Básica Que hicimos nosotros No está Por defecto Así que lo vamos a instalar Con APT Instal UFW Es importante Que tengan Un Firewall Para proteger Su Servidor Y después Cada vez que instalen Algún programa Algún servicio Deben recordar Y saber Sobre todo Que puerto Utiliza cada servicio Si Cada servicio Que corre Por lo general Usa un puerto Así que Vamos a ver Ahora Como podemos Habilitarlo Vamos a ver El estado De nuestro Firewall Está Como pueden ver Inactivo Si Vamos a limpiar La pantalla Y lo que vamos a hacer Y vamos a habilitar El servicio Del Firewall Bien Bien Ahí dice que el Firewall Está activo Y se habilitó En Nuestro sistema Así que cuando reiniciemos El equipo Va a quedar activo Salvo que Lo desactivemos Manualmente Bien Que nos importa Ahora Fíjense que Nosotros acabamos De instalar El servicio De SSH En modo servidor O sea que nos podemos Conectar nuestra máquina Pero después Instalamos el Firewall Vamos a ver Como están las reglas Del Firewall Como vemos Todas las reglas Que hay Vamos a ver El status Y vamos a escribir La palabra Verbose Fíjense Que está En estado activo Pero todavía No tiene reglas Configuradas Solo que Por defecto Deniega Todas las entradas Si Y permite Todas las salidas O sea que Si nosotros queremos Salir a internet Verificamos con ping Vamos a tener internet Pero Fíjense lo que pasa Si yo quiero Conectarme Vía Putty De vuelta Nos olvidamos La dirección IP Fíjense Como se queda Esperando Putty En este momento Ya no se hubiese pedido En nombre de usuario Pero fíjense Que al cabo De unos segundos Que intenta 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 Va a tirar un error Como que no se puede establecer La conexión Esto es porque Todas las conexiones Entrantes Están denegadas Ahí nos dio Error de red ¿Cómo habilitamos? Una regla En el firewall Un servicio Recuerden Que cuando abrimos Que cuando abrimos Putty Por defecto El puerto De SSH Es el puerto 22 Entonces lo que vamos a hacer Es habilitar El puerto De SSH Tenemos dos formas De hacerlo Por Número de puerto O por servicio Si queremos ver Los servicios Que los servicios Los puedo poner Por nombre Vamos a ver Una lista Que nos permite UFW Manejar Con nombre Si Nosotros igual Deberíamos saber El tipo de puerto Que usa Cada uno De estos servicios Si Fíjense Lo más importante Que van a usar Es el Lo que vamos a ver Acá por el momento Es el SSH Y El puerto De navegación Pero podemos utilizar El puerto 22 Por ejemplo Si De cualquiera De las dos formas Vamos a permitirlo Vamos a permitir SSH Ahí agrego Una regla Que pasa Si queremos Por ejemplo Permitir El puerto 80 TCP Que este es el puerto Común para navegar Si Fíjense Agregó la regla Que pasa Por ejemplo Si queremos Denegar Un servicio Vamos a hacer Lo mismo Pero en vez De decirle Allow Vamos a darle Deny Por ejemplo El servicio POP3 Que este corresponde A la administración De correos electrónicos Si Al correo Entrante El protocolo SMTP Es el Protocolo Que se usa Para enviar Correos POP3 Para recibir Ahí denegamos Ese servicio Vamos a verificar El estado Y fíjense Que nos muestra Las reglas Fíjense Que Yo agregué El servicio Nombre del servicio SSH Que arriba Lo permitimos Y SSH Lo transformó En Puerto 22 Automáticamente Lo tradujo Y también Para IPv6 Lo mismo Para Puerto 80 Lo permitió Y el puerto POP3 El puerto 110 Perdón Del servicio De POP3 Lo denegó Si Ahora vamos a ver Que pasa Acá vamos Al putty Le vamos a dar Que reinicie la sesión Ya automáticamente Me permite Conectarme Porque permití el puerto Se cerraron Todos los puertos Y los únicos puertos Que quedarán abiertos Son el 22 El 80 Y denegado El 110 Que pasa Si quiero Me equivoqué Por ejemplo En Permitir Por ejemplo El puerto 80 Y lo quiero eliminar Vamos a poner UFW Delete Y Vamos a decir Allow Porque está permitido 80 Barra TCP Que hizo Eliminó La regla Entonces vamos a ver El status De vuelta Voy a limpiar Primero la pantalla Le doy enter Y fíjense Que eliminamos El permiso Sobre el puerto 80 TCP Así elimino Una Una regla Previamente Creada Pero que pasa Si me equivoqué Y tengo muchas reglas Y tengo que volver A empezar Hay un comando Que no sirve para UFW Reset Y fíjense Me va a preguntar Si quiero continuar Con la operación Le vamos a ver que sí Y vamos a ver En qué estado queda Nuestro Firewall Inactivo No solo que eliminó Las reglas Sino que además Lo dejó inactivo Así que Esto sirve Más que nada Si hay muchas reglas Si nos equivocamos Poder Resetear Toda la configuración Y volver a establecer Las configuraciones Que nosotros Necesitemos Recuerden que Para activarlo Lo que vamos a hacer Es UFW Enable De vuelta Está activo Vamos a ver El Estado No tiene reglas Y Vamos a dejar Entonces El Puerto SSH O Puerto 22 ¿Sí? También Me gusta más Escribir el nombre Y de vuelta Vemos Que nuestro Puerto 22 Está Abierto Para nuestro Servidor Bien Ya tenemos Nuestro Servidor SSH Configurado Ahora Para ir Cerrando Esta clase Lo que vamos A hacer Es Fíjense Que cuando yo Quiero Repetir Un comando Utilizo Las flechas ¿Sí? Yo les había Dicho La clase anterior Que Sirve Para No tipear Tanto ¿No? Nosotros somos Administradores Sysadmin De Linux Y no podemos Estar perdiendo El tiempo Tipeando Comandos De nuevo Pero ¿Qué pasa? Tenemos Si está muy lejos El comando ¿No? Lo que podemos Hacer Es Usar El comando History Y nos va A mostrar Cuál es La cantidad La mayor Cantidad De comandos Que usamos ¿Sí? Cuál es El comando Más recurrente Que usamos En este momento Fíjense Que fue UFW Pero vamos A hacer Un top De este comando Yo me anote Con History Y podemos copiar Directamente El comando Que usamos En el punto 4 Les dejo Esta línea Después más En la publicación Para que se fijen Lo que pasa Acá Va a ser Un promedio De los Cuáles son Los comandos Más importantes Que utilice El top 10 De comandos Más utilizados En este momento En la terminal ¿Sí? Cuál es el comando Más utilizado APT Systemctl Segundo UFW Que le estuvimos Dando bastante 16 Me hace un top De los comandos Más utilizados Si yo solo Escribo History Puedo ir a ver Los comandos Puedo ir a copiar Por ejemplo Me quiero permitir De vuelta El puerto 80 Le doy botón derecho Copiar Y voy a permitir El puerto 80 ¿Sí? Fíjense Deja una lista Bastante grande Que nosotros Podemos usar Para copiar Y pegar Imagínense Que por ejemplo Vamos a agregar Un repositorio Queremos ver Lo que hicimos Venimos acá Copiamos Verificamos ¿Sí? Fíjense acá El estado De los servicios Este es un tip Que les dejo Importante Y Por último Si hacemos History Menos C Lo que va a hacer Es limpiar Toda la parte Del historial De los Comandos ¿Sí? Ahora yo quiero Fíjense Hago la flecha Para arriba Y no hace nada Pongo History Y lo único Que me hizo fue Traer el único Comando que ejecute Que fue History Nada más Así que así Limpiamos Todo Porque a veces Queda mucha basura Dando vuelta Entonces Limpiamos El comando Con History Limpiamos todo Lo que se había guardado ¿No? Los comandos que ejecutamos Bien Vamos a dejar hasta acá Voy a poner Una encuesta Para ver Cómo Viene el curso Ya estaríamos En condiciones De entrar A nuestro Primer servidor Web Vamos a instalar Limp Que es la Plataforma Que nos va a permitir Montar Por ejemplo Nuestra infraestructura De Wordpress Pero antes Quiero saber Si les interesan Los comandos Armar una clase De comandos Raros Que vean Que yo vea En el blog Y armar un compilado Y antes de entrar En eso Vemos comandos Locos De linux Así nos metemos Bien en la terminal Y después Arrancamos Con el servidor web O directamente Arrancamos Con el servidor web Y los comandos Los dejamos Para más adelante Ustedes me dirán Después en la encuesta Que voy a hacer En Facebook El link Lo voy a dejar En la descripción Del video Así que Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima entrega